Muy buenas, en este video se estará demostrando la funcionalidad del robot Parallax en cuanto al proyecto de algoritmos y estructura de datos. Dicho proyecto consiste en implementar un algoritmo para que el robot que se está viendo ahora mismo en pantalla pueda salir de cualquier laberinto. Para ello contamos con dos sensores, uno ubicado en el costado del robot y otro en el frente. Nuestra implementación se basó principalmente en el algoritmo llamado Wall Follower que tiene como objetivo seguir la pared que el robot tiene a la derecha. En otras palabras, siempre y cuando el robot esté cerca de una pared a su costado, éste avanzará hacia adelante. Si hay ausencia de una pared en el costado, el robot cruzará a la derecha en busca de otra pared. Si se da el caso en el que el robot está siguiendo la pared del costado y se topa con una pared a la frente, éste girará a la izquierda de tal forma que el sensor de la derecha quede viendo hacia esa misma pared. De esta forma se tiene por seguro que el robot siempre seguirá las paredes del laberinto y eventualmente encontrará la salida del mismo. A continuación se mostrarán vídeos del robot saliendo de distintos laberintos. La razón por la cual se reacomoda el robot con las manos es porque éste no tiende a dar las vueltas como debe, o de vez en cuando el sensor, ya sea del frente o del lado, suele presentar algunas fallas. Estas fallas suelen complicarse cuando cualquiera de los dos sensores detecta algo que no está ahí. Por ejemplo, una de las fallas más comunes es cuando el parallax gira a la izquierda sin razón aparente. Esto se debe a que el sensor del frente detectó algo a menos de 5 centímetros de distancia. Sin embargo, delante de él no hay absolutamente nada. Gracias por ver el video.